Bueno, hola, 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 hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de John Silver Juega en esta oportunidad Como verán, es un nuevo video de Call of Duty Black Ops No sé qué edición será, no me acuerdo, pero aquí seguimos Están lagueados como siempre, pero creo que no hay tanto lag Este es nuestro amigo ¿Dónde cayó esa granada? Vean, ese hombre no sabe tirar grandes puestos ¡Ay! ¿Pero qué estamos haciendo acá? ¡Vamos! ¡Miren esto! ¿Problem? Si se juega, si se juega, si juegan los machos Machos llegan y se tiran nomás, están ahí atrás de los barriles ¡Ay! ¡Me van a matar, me van a matar! El macho recibo se tira nomás Món de Kirs, está acá nomás ¿Qué? ¿What the fuck está haciendo eso? Esto me recuerda a Damm de... No sé, no sé, una pequeña granada Esto me recuerda a Damm de... ¿Dónde? ¿Dónde robó esa cosa? Esto me recuerda a Damm de GoldenEye Cuando uno se tiraba con el Kirs Bueno, vieron estos videos ya ¡Ha caído! ¿Qué? ¿Qué? ¡Tíranse nomás! ¡Mátalo entonces! ¿Por qué me decís caja a la derecha? ¡Mátalo! ¡No seas newbie! ¡No seas newbie! ¡No seas newbie, papá! ¡Lo veo! ¡Bien! ¡Vale! ¡Y sin la punta! ¡Y sin la punta! ¡Y sin la punta! ¡Eliminado! ¡Y sin la punta! ¡Vale! 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 ¡No había nadie! Bueno, son científicos supongo que no van a perder trabajo ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué me cambiaron la arma sola? Ah no, es que tengo la roeta de Ramón Madre ¡No puedo detenerlo! Genial Entonces, la vendimos para que salga nuestra misión ¡Plan B, Bowman! ¡Hágalo! ¡Esto servirá! ¿Y cuál es el plan B? ¡Destruye la Soyuz 2! ¿What? ¡Vuelelo Mason! ¡Ya! ¿Qué? ¿Y dónde va? ¡Yeehá! ¿Se ve? Menuda forma de probar un prototipo, de puta madre Ah, un prototipo, ya, yo iba a empezar ya a criticar ya de que porque si somos el ejército de Estados Unidos no tuvimos nosotros esa arma primero y hubiésemos esperado que la lanzaran y lanzaran esa cosa Y... me voy a cortar la cara No podemos estar aquí ¡A los túneles! Bien, bien, a los túneles What the heck? Pobres mamones Son cabrones nazis No merecen simpatía Cabrones nazis No estamos contra los ruso El resto de Grupo Ascensión intentará escapar Bomba y Bruce Lo deen hasta el túnel norte Escopeta, pero no Ya di salga por la puerta de atras Mason y Weaver conmigo ¡Están mortis! ¡Ponadí! Se tira el brazo eso Fok, fok, fok Mal que mi amigo me ayuda a ganar No sé ganar o sé explotar Normalmente yo me escondo cuando recargo No es tan idiota como va a lanzarme sin haber recargado No me están molestando ¡Pero peguenle! ¡No sean newbie! Hasta la idea del juego están... ¡Ay! ¡Yo estaba atrás! Me está cubriendo el hombre del parche en el ojo ¡Pero no puedo devolver la granada! ¡Pero fuck! ¡The fuck! Tuvieron un equipo decente ¡Pero no! ¡Muerto! ¿Costaba tanto hacer eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Pero puedo hacer el otro Cheyne! No sé qué dijo... No sé qué iba a poder lanzar a la blanca No, no, mala idea... Vamos a entrar a uno ¡Pasa, blanca! ¡Caminjate! Hello! ¿Como estas? ¡Ay! ¡Qué bien, saludable! Pero esta un poco más emocionante esta... ¡Juesto ahí, vee, vee! ¡Pero! ¡Ah, si! Estoy solo ¿Los otros donde están? Mejor ya avanzan, ¿ya? Mira como gira hacia un... ¡Viene atrás! ¡Lo veo! ¡Mierda! ¡Granada! ¡Me cero! ¡Confirmado! ¡Confirmado! ¡What the hell! ¡Ah! ¡Es una lámpara! ¡No! 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 A ver si le voy a un chévere en esas cosas ¡Tango ha batido! ¡Tango ha batido! ¿Por qué el que está ahí está vivo? ¡No! 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 ¡Tenga cuidado! ¡Tenga cuidado! Y esto es lo que corren a ese fuego enemigo sin dispararle a nada Yo en cambio corro al fuego enemigo muy valientemente le disparo algo ¿Por qué se dispararon? ¡No! ¿Qué fue con Leni? Ahhhh ¿De acuerdo? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Alcone! ¡Leni! ¡Confirmado! ¡Es Leni! ¡Es Leni! ¡Eliminado! ¡De nada! ¡Begón! ¡Eliminado! ¿Seguro? Conferente ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Eleñado! ¡Estás caído! Misiones escasas, pero hay que cambiar el arma. Una reciente, lo pienso ir con ese arco y flecha. Pero no me voy a morir gracias a mis amigos que no se adelantaron nunca. Estúpido Woods. Estúpido Woods. Con tres, es hora de salir pitando de aquí. Aún no. Vamos a por Dragovich. Lo perdemos. ¿Qué es la persona con su... extraña historia? Kraft 5 se nos escapó de las manos. Se estaba acercando. Dragovich estaba allí, ¿verdad? Registramos todo al mar si no encontramos a ese cerdo. Perdemos el tiempo. Tiene alucinaciones. Nos topamos con la limusina de Dragovich. Ya lo tenía. ¿Satisfecho, Mason? No, hasta que vea el huevo. Dragovich, ¿pudo confirmar la muerte? Ese cabronazo está carbonizado. 4, 0, 14. Bueno! Hola. Ya si quiero omitir Se convirtió en su obsesión Se tiró los siguientes 5 años intentando localizarlo Si, si va a ser los siguientes 5 años intentando localizarlo Antes de recordarme eso Después de Baikonur a donde lo envió Washington Vietnam Vietnam A la puta Kesan 1968 Fui parte del Grupo SOC liderado por Fran Borgs Sí Investigábamos la actividad rusa en Laos ¿Quién es el lance de vacía? Hanson ¿Estaba en Kesan? ¿Lo recuerda allí? Hanson Revisión número bla 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 Designación November El equipo SOC investigará las pruebas de la participación subjetiva en Vietnam No caes Va Yesan y Maison Por lo digo acá ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? El epic fail gringo Me alegro de verlo En el 64, Hacía entregó el control de las operaciones en gobiernas en el sudeste asiático al ejército de los Estados Unidos Así, nació Makubesov Ahora, aparte de ser una base de los marines, Kesan es el punto de partida de todas las actividades transfronterias, sobre todo en Laos y Tambolla Misiones de ataque, sabotaje, propaganda negra, reconocimiento, rescate de prisioneros Ya saben, la mierda habitual Eh, ¿hacia donde nos lleva el amigo contra el otro? Eh Fue Team Kim Excelente ¿Qué es el modo de coñetar que hacer si no estamos guardiando? Hay que moverlo Yo aquí no hago nada, estamos en todo el mundo Llévenlo al bunker, lo descubriré ¡Vamos! Ah, ya, ahora si puedo manejarlo bien Pero no puedo girar, no puedo girar Por eso me caía bien ese cabrón Por eso me caía bien ese cabrón ¡Granadaaa! Voy a tener un mundón vietnamita, supongo O lo que sea que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué arma tengo simbundaria? Ah, excelente Vamos a salir de una ocasión difícil ¡No puedo entrar! ¡¿Qué?! ¡No sirve nada para ello! ¡Estamos en ello, safe! Esta arma ya es relativamente decente porque esta vio siempre cruzada con la AK-47 en Carlos Dutti en la Liga ahí con los Papus de Game Quien se usa repetidamente F para el Stratatai Interpretando como loco Si escuchan los botones Ese chino se desperdigó por muchos datos ¡En las escaleras! ¡La peina! ¡Tengo los! ¡Contactos en la escalera! El tema tiene poco recoil, eso es lo bueno de ello El recoil es que no se mueve tanto así como cuando por ejemplo nos dispara una escopeta ¡Pah! ¡Pah! Eso es un recoil ¡Miren las escaleras! ¡Ay! Ese creo que es nuestro, no sé El ejército ¿A dónde vamos amigos Calir? ¡Listo! El ejército ¡Seg мирotas! ¡Bueno! ¡Ppertando goalie! ¡Qué impacto! ¡Mirenlo, exclusivamente! ¿Qué fatal? Cu9 ¡Wow! ¡Oh! Depende ¡ 3000 0 ¡Abatido! ¡Ah! ¡Muy entira! ¡En la trincheira! ¡Vai! ¡Ah! ¡Confiado! ¡Contacto abatido! ¡No te lo han! ¡Han chumli! ¡No te lo solé! ¡No te lo solé! ¡Vuelva a hacerlo!